Hoy temprano hablábamos de los bloqueos a la ayuda humanitaria para que llegue a Gaza por parte del ejército de Israel. Bueno, llegan diariamente 30 camiones a Gaza, pero claro, es un 6% menos de los que entraban antes de la guerra. El número de camiones de ayuda a los que Israel dio permiso para entrar allí, justamente con ayuda humanitaria, cayó a 30 en el mes de octubre. El número más bajo desde el inicio de la guerra, así lo denunció hoy el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Hablamos de la UNRWA, Filipe Lazzarini, en la red social X. Esta cantidad no puede cubrir las necesidades de más de 2 millones de personas, muchas de ellas hambrientas, enfermas y desesperadas. Esto fue lo que remarcó. Los 30 camiones diarios representan tan solo el 6% de los suministros comerciales y humanitarios cuyo acceso se permitía antes de la guerra. Restringir la ayuda humanitaria al mismo tiempo para desmantelar la UNRWA añadirá una capa adicional de sufrimiento a un sufrimiento ya indescriptible. Esto fue lo que advirtió Lazzarini. El Parlamento israelí aprobó, recordemos, dos leyes el 28 de octubre que prohíben las actividades de la UNRWA en Gaza y los territorios ocupados. Ambas medidas entran en vigor 90 días después de su adopción.